...feminino y figura humana de un cuerpo masculino. Podemos hacer las dos. Hola a todos. Ya me voy a empezar a conectar. El profe Ijo todavía está terminando, así que tranquilos, vayan consiguiendo materiales. Me estoy conectando porque hoy he tenido graves problemas con el computador, entonces no quiero que me den sorpresas. Les advierto de una sola vez, por si algo llega a pasar inesperado, como la última vez, que el computador está así. Entonces, por eso ya escogimos esta imagen, para que puedan liberar toda esa estrés. No todos los días se amanece bien y hoy yo, su profe, está así. Entonces vamos a liberar esa energía con mancha en pintura, ¿vale? Porfa, me van escribiendo, si ya se van conectando. Un abracito para todos, ¿cómo vamos? Porfa, me hacen así, se da una ceñita. ¿Quién anda por ahí ya? ¿Cómo vamos? ¿Quién ya está conectado? Porfa, necesito que me confirmen que esté bien la imagen, que tengan buen audio. ¿Y ya? ¿Dónde andan mis chicuelos? Hola, mi Laurita. Hola, mi Lina. Ah, mi Valeria. Hola. Listo. Vayan alistando lo primero. Primero, primero, acuérdense. La hoja, ¿sí? Regla y lápiz. Ay, muy bien. Porfa, no se les olvide, en el link siempre de abajo, esta vez se me pasó dejarles los materiales abajo, pero... Sí, hoy yo no he tenido un buen día con el computador, he querido tirarlo para la mismísima porra. Bueno, puedo. Entonces, como terapia de liberación, vamos a hacer hoy, no como la acuarela, que es más tranquila, más calmada, más pausada, no, hoy nos vamos a liberar un poquito de ese estrés. Sí, no todos los días amanecemos bien, hoy su profe no amaneció tan bien, entonces, pues, hay que aprovechar. Para eso está el arte, ¿no? También. Hola, mi Inge. ¿Cómo está mi profe Gilberto? Bueno, les voy comentando. Vamos a hacer acrílicos, yo tengo acrílicos, pero pueden funcionar, sirve témperas, hasta las de payasito, vinilos, lo que tenga, amarillo, azul, rojo, dos, tres básicos, y blanco. Negro no vamos a utilizar, amarillo, azul, rojo y blanco, ¿sí? Aquí, pincel, voy a utilizar los pinceles que hemos utilizado en acuarela, que son estos redonditos, a ver, los muestro por acá. Estos, son el mismo, ¿sí? Y, para el fondo, para esta parte, listo. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer también, los que tengan acuarelas, pues, con acuarelas lo que van a hacer es que no la van a hacer tan aguada. Es decir, ¿se acuerdan que lo estábamos haciendo con agüita y vamos haciéndolo por capas? Pues, no lo van a hacer tan aguadito, lo van a mandar más, más saturado el tono. ¿Se acuerdan de la última saturación que hacíamos en el último proceso? Eh, les cuento que les tengo un tutorial súper lindo. Pues, eso es una de las partes por las que estoy estresada, no por el tutorial que les hice, sino por el render y exportar el video de esta acuarela que les hice. Ya se las voy a mostrar por acá. A ver, esta sí la alcanzan a ver acá. ¿Sí? Pan, 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 pan. Que tiene un poquito más de dificultad, pero, pues, para eso es el tutorial, para que lo puedan revisar bien, despacio. Igual ya hicimos acuarela, entonces, tranquilos. Eh, agua, paleta, vamos a necesitar, trapitos, y creo que ya. A ver, yo veo cuántos estamos hoy. A ver, acuérdense que me pueden ir mostrando por... Perfecto, Erika, esas funcionan perfecto. Perfecto, o sea, amarillo, azul, rojo, saca y blanco de ahí. No necesitamos más. Listo, mis chicuelos. Son las 4 y 4. Esperemos dos minuticos mientras ustedes van alistando también los... Los materiales. Son las 4 y 5 yo ya. Un minutico y empezamos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, eso también les había escrito que para los que tienen colores, acá voy. Vamos a hacer mucho rayadito, ¿sí? Prácticamente lo mismo que el pajarito que hicimos, pero este de hecho tiene la forma en que vamos a aplicar el color, pues va a ser más rayadito. Entonces, tranquilos. También funciona con colores. No te quedaría... Es que la pregunta está... Lo que haríamos es... A ver... ¿Te quedaría como un sepia? ¿Podríamos hacerlo? Hola, mi Erika. ¿Podríamos hacerlo como un sepia? Pero en rojos. La cosa es que... Listo. Entonces, esto igual te va a quedar como en rojito, ¿sí? Todo lo que va en blanco, pues dejas la reserva del papel, si no tienes más. ¿Listo, Jonathan? Y esto, pues todo es todo oscurito. Si puedes, un poquito con el rojo, agrégale café, para que los tonos más oscuritos nos quede con café instantáneo. Ahí está esa témpera con el café instantáneo. Sí, 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 con colores. Yo les voy mostrando cómo lo vamos a hacer con colores. Tranquilos. El diseño hoy está fácil. Fácil, fácil. Y para que nos desahoguemos todos. ¿Listo? Son las 4 y 7 en mi reloj. Yo creo que ya vamos a empezar. Entonces, voy a quitar esto de acá. Lo de siempre, ¿sí? Voy a atravesar diagonales, horizontal, el centro, vertical y horizontal, ¿vale? Listo. Entonces, los oscuros los vas a hacer con café instantáneo y un poquito de rojo para que te quede esa combinación. Aunque también los podrías hacer con colores. Listo. Yo voy a marcar fuertecito. Este sí no pasa nada porque la pintura no lo va a tapar. Los que lo están haciendo con colores sí lo van a hacer suave. Entonces, ahí me van escribiendo, me envían. Tengo por aquí los colores listos para ahorita explicarles. Centro, centro vertical y centro horizontal. El dibujo también está hoy súper sencillo. Listo. Voy a correr un poquito esto. Creo que hay mucha luz para que puedan ver mejor las líneas. Sí, está como muy estallada la luz, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer... Vean primero hasta dónde voy a hacer yo mi circulito. Este es el cráneo de nuestro lobito. Sí, por dónde estoy pasando. Esta diagonal acá, esta acá. Vean primero hasta dónde voy a hacer yo mi circulito. Vean primero hasta dónde voy a hacer yo mi circulito. Vean primero hasta dónde voy a hacer yo mi circulito. Entonces, queda también chévere. Lo único es que tienen que saturar más el tono. No lo van a hacer tan aguado. Lo que van a hacer es aplicarle poquita agua que les quede fácil para extender el tono, pero no tan aguadas, ¿sí? Tiene un proceso diferente el acrílico. No se trabaja por esas capas delgadas y voy llegando hasta ciertos puntos saturados. La hoja siempre tiene, creo que también lo tengo ahí en el video, 17 y medio, siempre, casi siempre lo trabajo con eso. Los proyectos que voy a trabajar tienen esa medida. 17 y medio por 25. ¿Sí? Entonces, repito, diagonal, centros y miren dónde estoy haciendo mi círculo, ¿sí? Más arriba de esta, del centro, prácticamente estoy utilizando esta parte de mis diagonales. Voy a poner un poquito más la luz. Listo. Luego de eso, ¿sí? Voy a hacer la trompita. Y la trompita viene de esta, vamos a hacer de este punto, de este punto voy a hacer una diagonal, bajo, no tan recta, mirenles, pronto es que yo estoy también mal ubicada. Ahí. Y voy a juntar la trompita. ¿Sí? Un momento. Listo. Tranquilos. Me van diciendo. A ver, a ver. A ver. Igual, los que tienen colores toda la base, siempre la vamos a hacer todos iguales, ¿sí? Listo. Voy a repisar las líneas. Tranquilos, tranquilos. Voy a hacerlo más fuerte. Ah, listo. Entonces. Sí, sí, sí. Claro que sí. A ver. ¿Sí? Creo, eh... Demen un segundito, va a subir un tris en el celular, que creo que está muy abajo. Y le falta... A ver. Sí. Ahí estoy moviendo la cámara, pero es para que alcancemos a ver mejor. A ver, sí. Mejoramos. Listo. Paso esta diagonal. Uy, ahora me quedo esto retorcido. Bueno. Ya, 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 ya. Voy a correr esto un tris. A ver. Si aquí me da perfecto. Listo. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Pasé la primera diagonal. Voy a pasar la otra mucho más fuerte. Ustedes la hacen siempre, siempre estos diseños los hacen más suaves, ¿no? Fun, 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 fun. Ahora, centro. Acuérdense que coloco base, 90 y el centro. ¿Sí? Y ahora, horizontal. Listo. Después de eso, voy a hacer un circulito. Si quieren, marcan primero dónde va. De esta, que es la más grande, voy a marcar acá. Y de esta, que es la más corta. Voy a tener como estos puntos de referencia. Voy a tratar de marcar lo más fuertecito que pueda. ¿Ahí se ve mejor? Porfis, confirmenme. Acá, listo, acá. Listo, acá tenemos que haciendo fun. Imagen, ¿cómo se ven? Chan, chan, chan. ¿Alguien que me confirme? Porfa. Si ya no se ve tan clarito. Sí, creo que estaba muy estallada la luz. A ver. ¿Listo? Listo. Vale. Perfecto. Ahora. Entonces, repito. De nuevo. Diagonales. ¿Sí? Centro. Listo. 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 Listo, profe, no te preocupes. De pronto es por configuración tuya. Me puedes ir escribiendo por el WhatsApp. Qué bueno que estén. Los que no me han firmado asistencia, por favor, en el link de abajo de este video está el formato. Listo. Ahora, voy a hacer una diagonal de aquí hasta acá. ¿Sí? Que es esta. Sí, lo voy a marcar re fuerte para que lo puedan ver bien. Voy a hacer esto, bajo, no tan recto, sino un tris inclinado. Y junto acá. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Dime. ¿Sí? 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 Patricia, ¿qué colores tienes? Para yo saber, ¿sí? ¿Qué tono? ¿Por qué? Resulta que, para los que no han visto el video de Teoría del Color, que es muy importante para todo, qué pena ser tan cansona, siempre se los voy a decir y se los voy a echar en cara. Este proyecto que estamos utilizando, que vamos a hacer, tiene naranjas y azules. Sí resulta que en armonías de color con el círculo cromático, los colores que están al otro lado del círculo cromático, es que no tengo, esperen tantico, ya les explico una cosa. Sí, los tengo por acá. Acá. ¿Sí? Los colores que siempre les pido es amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Ahí. Esos son los que necesitamos en acrílicos, témperas, lo que alcancen a conseguir, vinilos, el de la casa, lo que les sobró de la casa. Si lo pueden conseguir, una ferretería amarillo, azul y rojo, blanco y negro. No más. ¿Sí? Con eso sacamos todos los tonos que necesitamos. En este círculo, resulta que nuestro azul, su color complementario y opuesto, es el naranja. ¿Sí? Entonces, me gustaría saber, alguien me está preguntando qué otro color puede utilizar aparte del naranja. No sé si porque no tienes o porque te gustaría utilizar otro tono. Ahora, cuando es composición de teoría del color, este proyecto tiene, cromáticamente, es armónico, por lo mismo, por los colores que está, por los que tiene. ¿Sí? Ojo, ver tutorial de teoría del color. Les va a servir mucho. Entonces, porfa, escríbeme qué color tienes o es porque no quieres utilizar ese. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Ahora, lo que voy a hacer es una curva de aquí hasta acá encimita de la nariz para ubicar los ojitos. Yo creo que van un poquito más abajo. Chan, 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 voy a borrar esto. Es más abajito de esta, perdón. A ver eso. Chan. Y chan. ¿Sí? Curvita y curvita. Vamos a ubicar ahí los ojitos. A ver. Ah, no, perfecto. Con el amarillo, con ese naranja que tienes, el rojo lo puedes sacar, te va a salir un poquito rojo. Con ese fucsia que tienes, con el amarillo te sale algo de rojo. Y ya, no, está perfecto. Con esos tonos que tienes, sirve. Estos azules y esos tonos. Ahora. ¿Sí? Listo. Aquí. Sobre esta diagonal. Sobre esta diagonal. Ay, gracias, profe. Sí, sí, van a ir firmando, por favor. Vamos a hacer. Tranquila, tranquila. ¿Esto solo es para ubicación? Sobre todo para este ojo, porque este ojo viene acá. ¿Sí? Aquí voy a hacer. ¿Desde dónde te repito? Tengo. El círculo. ¿Sí? Coge una vasijita, aquí, yo creo que esto es como el tamaño de esto. A ver. Ay, para no mojarlo. Sí, esto o eso. Sí, como una coquita así. Cógela y la marcas. Sencillo. Sencillo. Entonces, diagonales, círculo. Tranquilos, yo los espero, no se angustien. Tranquila, Kate, que hace poco comenzamos y lo que llevamos es muy, muy poquito. Voy a retomar, ¿sí? De nuevo. Voy a hacerlo por detrás, el dibujo, otra vez, por si las muestras. Entonces, para que me prestes atención, mi Laurita, ¿sí? Voy a empezar diagonales. Perdón por los que de pronto ya van en el paso, pues, muy bien, los felicito. Tenemos otros compañeros que se dificulta ver más la imagen. Entonces, todos paciencia, todos paciencia. Tengo esas dos, las diagonales, mi Laurita. Ahora, voy a hacer, acuérdate que, para que me quede recta, sobre esta, ¿sí? Coloco 90 grados para que me pueda quedar recta. Igual acá. ¿Sí? Ahora, vas a hacer una referencia, como un círculo de aquí a acá, más o menos. ¿Sí? Hasta que nos dé el círculo, que yo estoy muy lejos de mi espacio de trabajo. Ya te contesto, mi Erika. ¿Sí? Tranquila, no te tiene que quedar... Eh, desde el... Ah, fácil. Listo. Pero igual, voy acá para los que estamos atrasaditos. Entonces, de esta parte... Voy a hacer una diagonal. Bajo y coloco acá. Y coloco acá. ¿Sí? Es la trompita de nuestro zorro. Vale. Voy a mirar, mensaje. ¿Qué es lo que te hizo la vida siente? ¿Qué es lo que te hizo la vida siente? Que a mí me quedó acá, ancha. ¿Sí? Listo. Entonces, voy con la curvita de los ojitos. Son arcos. ¿Sí? Mientras se fue, me tendré la luz. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos. Perdón, me devolví otra vez. Y ahora, lo que voy a hacer es acá No, párame la pulpa. Ya. Estaba mirando la luz, pero igual se estalla mucho. Entonces, voy a hacer o algo acá. ¿Sí? ¿Qué es esto? Voy a hacer una línea acá, otra que sigue esta línea. Miren bien. Y voy a sacar una que rodeé. Sí. ¿Vamos bien? Tranquilo. Griten cualquier cosa, yo paro. Y no lo marquen tan fuerte que igual era... Listo. A medida que vamos haciendo, seguramente hay otras unas líneas que no van quedando bien y nos toca ir borrando. Entonces, vamos a primero hacer la ubicación y luego vamos viendo que nos toca corregir. Acá tengo como de este tamaño un óvalo, pero así arribita. ¿Sí? Porque ahí solo se le ve el ojito. un pedacito. Porque nuestro zorrito está en tres cuartos. Ahora, orejitas. Para. Listo. Paro. Mientras tanto, los que ya tenemos esta forma, vamos a ir borrando las diagonales porque ya no nos sirve. ¿Sí? Tranquilos, ustedes sigan adelantando los que me están escribiendo que paren y yo mientras tanto voy borrando estos diagonales. Kéz. ¿Sí? ¿Sí? Más ahora los años tardarán las morenes, vendrán otras tierras, perderán los mismos ojalá 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 siga sintiendo el miedo sin ni esta noche ¿Cómo vamos mi Laurita? ¿Sí? ¿Vamos bien? Tranquilos, él. Créanme, este dibujo se lo van a disfrutar un montón. Es fácil. ¿Listo, mis chicuelos? Espero. ¿Alguien que me dé luz verde? Porfa, para seguir. Yo los voy esperando. Tranquilos. A ver. Ah, pueden ver, me van enviando foticos, así como le está haciendo Kika. ¿Sí? Sí. Sí, la trompita todavía hazla un poquito, yo creo que es más de la línea de arriba, que está muy alta. O sea, la hiciste desde muy arriba, entonces hazla un poquito desde más abajo y achiquitas esta trompa. Esto es lo que te estoy diciendo, que lo achiques, la tuya está muy anchita, entonces achícala un poco, mi Kika hermosa. Listo, 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 tranquilos, tranquilos. Para los que van llegando, firmar asistencia, por favor. Qué pena, qué pena. Les tocó esta profesora intensa. Dale. Listo. Entonces. A ver. Sí, igual, Miseti. Tu diagonal, la de la trompita, está muy arriba. Bájala un poquito. Bájala un poco, la tienes desde muy arriba y la estás haciendo así. Bájala la línea que quede más acostada, que no quede tan vertical, sino un tris más horizontal. Y con eso la trompita te queda más chiquitita, ¿sí? A ver. Este es de... Mi pati. Mi pati. El ojito que hacemos, la diagonal que tienes de la parte de arriba está igual, mira. Voy a montar otra vez. Voy a hacer otra vez diagonales. Aquí. Ustedes las tienen que borrar, pero yo las voy a volver a marcar, porque creo que nos estamos perdiendo en un punto. ¿Sí? A ver. Sí, igual, mi Erika, también te está quedando muy arribita, hazla un poquito más abajo de la diagonal. El tamaño, el... es un trisito. ¿Por qué les digo que es un trisito? Porque ustedes tienen la diagonal. A ver. Tienen la diagonal, esta diagonal, y le están haciendo desde por aquí la línea. Es decir, que la trompa les queda muy ancha, ¿sí? Entonces, trátelo de bajarla un poquito y la línea les está quedando muy vertical. Entonces, esta línea la bajan un poquito, ¿sí? La bajan, la bajan hacia esta diagonal, para que les quede un tris más horizontal y no tan vertical. El de Patricia es lo mismo. Entonces, lo bajas, a medida que lo bajes, el ojito, este circulito que lo tienes por aquí, lo ubicas, es después de la trompita. ¿Sí te das cuenta? Acá. Y tengo esto. A ver. Revisando. Sí. Sí, mi Laurita, así estamos bien. Igual no te angusties con el círculo porque nuestro zorro tiene un montón de pelitos que eso se pierde. A ver, Jonathan, yo reviso. Me la enviaste torcida. Sí, igual, ya también sé por qué de pronto les está quedando la trompita más anchita. Es porque el círculo de pronto lo hicieron muy abajo de esta diagonal, ¿sí? Yo tengo, voy a marcarlo mejor, a ver, para que se den cuenta por dónde está pasando, porque de pronto ustedes los tienen más abajo, ¿sí? Al hacerlo más abajo, seguramente sí lo están haciendo desde acá, pero la trompa les queda más alargada por unir esta línea con el círculo de acá. ¿Sí me está haciendo entender? Entonces, ojo, ojo con el círculo que no les quede. Miren como el triángulo hasta dónde va. Abajo, este círculo grande, ¿sí? Para que la trompa les quede mejor. A ver, mi profe, reviso. Sí, sí, mi profe, así vamos súper bien. A ver. Hola, Leja, no importa, lo importante es llegar, así nos llegue tardecito. A ver. Sí, si le bajas esa trompita, pues le bajas los ojitos. Mi Erika, a ver. Ah, mi Laurita Quintero. Abajo, en el video que estás viendo, en la descripción, en todas las descripciones que vienen, como en YouTube, hay un link, solo tienes que ingresar ahí y llenar tus datos. Si otras personas lo están viendo con ustedes, mamá, papá, hermanos, hijos, novias, amigos, lo que sea, en cuarentena, claro está, que también lo firmen. ¿Listo? Pero tranquilos, no se estresen tanto por el círculo, yo solo necesito que lo ubiquen, que traten de hacer una ubicación, porque, vean, aquí esto no es un círculo, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es pelo y eso se va a perder, entonces, tranquilos. A ver. Sí, bájale un poquito más los ojitos, mi Erika, porfa. Listo, voy a continuar, ¿vale? Voy a quitar, ahora sí, otra vez esto, y... No sé si te estoy por acá, para poder ver. Ahora voy a hacer unas orejitas, tranquilos. Voy a hacer estas orejas, presten atención, y mientras se van adelantando, los que ya van, yo voy revisando fotos, ¿sí? Y les voy haciendo la corrección. Entonces, esto es fácil, es hacia arriba, van, desde aquí, las orejitas de los zorritos son grandecitas, y en esta parte voy a hacer esto. ¿Sí? A ver, ya les voy a contestar, tranquilos, no entren en pánico. Sí, ahí, ahí, parece más un marranito, ¿cierto? Pero tranquilos, que nos va a quedar en forma de zorro. Aquí, al otro lado, voy a hacer lo mismo. Pam, para, papá. Y... Voy a sacar este, este, lo voy a hacer un tris más grande. Este, lo despidaste. ¿Sí? Tranquilos, este... Esta geometrización de cerdito nos va a quedar en un zorro fresco. Voy a contestar mensajes. A ver. Muy bien, Cate. Acá, lo que alcanzo a ver, se ve muy bien. Muy bien. Muy bien. Siento que de pronto te va a quedar muy larga la trompita, Brian. Entonces, un tris, un tris. No tanto, ¿no? No, no... No vayamos a exagerar el recortar la trompita. Pero sí, un poco más corta. Sí, mejor. Claro. Lo que tienes, lo que estoy alcanzando a ver, es que tu círculo está más abajito. Entonces, lo que vas a hacer, sí, es, en definitiva, bajar más las trompas y bajar más el ojo, Jonathan. ¿Sí? Ya no nos vamos a ubicar tanto. A ver. Voy a borrar mis diagonales. Tienes el círculo. Entonces, con base al círculo que tienes, para que no tengas que borrar el círculo. Mucha observación. Mira. O sea, tengo este círculo y mira en la parte lo pequeña que es. ¿Sí? Al todo lo he hecho más abajo. Claro, estás haciendo la diagonal más arriba. Y la trompita te está quedando muy ancha. Entonces, vamos a tratar de bajarla un poquito más. Mejor. Así vamos bien, Patty. Van, 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 van. Bien. Mi Erika. Pero el ojo, ojo, te quedó muy inclinado. ¿Sí? Entonces, lo que vas a hacer es pararlo un poquito. Pararlo en dónde? En la línea de arriba. Porque está muy hacia abajo. Listo. Continúo. Tranquilos, el dibujo es fácil. Respiren, respiren. Aquí, lo que les decía. Voy a borrar esto. Vamos a ir borrando cositas para que vaya quedando mejor. En el ojo voy a hacer un, una parte de un círculo. Si es necesario, hacemos todo el circulito y luego borro esta parte. A ver. Hola, Kate. Solano. Qué rico verte por aquí. A ver. Mejor. Mejor. Esta trompita quedó ya muy bien. Erika. A ver. Estas dos Erikas. Sí, mejor. Siento que todavía está un poquito ancha la trompita, pero tranquilos. Vamos a ir corrigiendo a medida que va pasando el, que vamos ya quitando la geometrización. Ahora. Sí. No, 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 no. Sí. Voy a hacer esto. Ahora. Ya tengo mis orejas. Sí, tengo esta, esta que viene adelante y esta que es la que viene atrás. Acá voy a sacar la trompita. Ahora, voy a borrar suave la línea sin borrarla toda porque necesito hacer bien esta trompita. Tengo mi base, si la ven, solo que la quite un poquito. De aquí voy a hacer curva, así que esa línea no sea tan rígida, y aquí cae mi trompita de mi. Sordo. Sí. Así va muy bien. Voy a hacer la nariz. Ojo. Ojo. Ah, listo. No te angusties, Miseti, que ya vamos a corregir. El mío también me toca montarlo un poquito más acá arribita. Entonces, tranquila. Vamos a hacer esta trompita. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 El ojito que estaba acá, si acuerdan el óvalo, lo voy a hacer completo, para que no se vayan a perder. Y esto. Voy a borrar esta parte que me queda por fuera. Este es mi ojo. Hasta ahí vamos. ¿Sí? ¿Sí? A ver. A ver. ¿Cómo vamos? No podemos dejar de estar solas ni un segundo. ¿Sí? ¿Sí? Esa, 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 este Jonathan ya quedó mejor. Ahora vas a hacer la curvita de la trompita. ¿Sí? ¿Sí? Porque vamos a hacer la nariz. Con esto se van a dar cuenta qué tan abajo o qué tan arriba les quedó la trompa. Listo, listo, listo. Tranquilos, tranquilos. Yo no hago nada más. Voy a esperar. Voy a esperar. A ver, ¿cómo vamos? A ver, foto. Vamos, 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 ¿vamos muy bien? Perfecto. Ya puedes borrar la parte del círculo que va entre la trompita para que la hagas un poquito más curvita, ¿sí? Muy bien. Yo veo cómo vamos. Bien, vamos bien. Ahora, mi Erika, haz la curvita de la trompita. Sí, ya, no es la línea tan recta, sino más curvita. Mi profe. Súper bien, profe. Vamos, re bien. A ver. Bien. Este, ¿quién me lo envió? Ah, Pati, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Esto. Sí, está bien. Muy chévere. Tranquilos. Si lo ven raro es porque sí, la geometrización parece un cerdito, pero es un zorro. Mi Erika, sí, está quedando bien. Y mi profe, Gilberto. Sí, a mí también me parece. Profe, ¿me la puedes enviar un poquito más ancha? Es que no veo hasta dónde llega la trompita. Para saber que no, no te hayas pasado en, en largo. ¿Listo? Voy a hacer la nariz. Así que, ojo. Aquí, en esta parte, voy a hacer un triangulito. Tengo esta parte, bueno, primero, antes del triángulo, voy a hacer un óvalo. ¿Sí? Para que lo puedan ahorita... A ver. Sí, vamos bien. Y, ¿quién me dio? Nata, vas muy bien. Y, mi Laurita. Bien, Laurita, ahora solo tienes que, eh, gira, eh, darle curva a la nariz, a la trompa. ¿Sí? Listo, Cate, muchas gracias. Ay, no, pero vamos, mi Janita. Ay, me lo has dicho. Ah, sí, profe, mejor esta. No, yo creo que estamos bien. Ahí de ancho estamos bien, profe. Ahora, continuamos. Ahora, continuamos. Por lo menos, quédate y escribes. Para tenerte ahí, mi Janita Ruiz y Cate también, no se preocupen. Listo, seguimos. Ahora, de aquí, claramente, como es tres cuartos, voy a hacer una cosa que no van a hacer ustedes. Solamente voy a explicarles. Esta es la línea del centro, como el eje de mi zorro, ¿sí? No lo hagan, esa línea no la van a hacer. Es decir, que no en la mitad, sino un poco más allá de la mitad, un poco más acá de mi izquierda, ¿sí? Voy a hacer una forma de triangulito para la nariz. Voy a borrar lo que no tienen que hacer, no decir que me manden fotos con esto. Y tranquilos, confíen ustedes, disfrútense en esto. Ahorita, cuando pasemos a echar pintura, disfrútenselo mucho. A ver. Hola, mago. ¿Y cuál es tu nombre, amor? ¿El hijo de Marce? Por si me vas a preguntar algo, me escribes, que pare, si estoy lento, si estoy rápido, me vas diciendo, ¿listo? Este, acuérdense, para los que están por primera vez, estos videos quedan subidos, entonces no se preocupen, por si se perdieron algo, por si la profesora definitivamente va muy rápido. A ver, Erika. ¿Bien? Súper bien. ¿Cómo cambió la trompita? ¿Y Jonathan? Bueno, esta figura que voy a hacer ahorita, va a hacer que tu chatica, Jonathan, de la parte de acá abajo, sea más cortica y no tan ancha. Déjalo, así está bien. A ver. Gracias. 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 Así hicimos las orejitas. A ver. Muy bien, Hans. Súper bien. A ver. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Así, orejitas. Ahora. Voy a hacer las líneas de estos ojitos. Voy a hacer, ¿se acuerdan cuando hacíamos en la acuarela reserva? Creo que en todas hemos hecho reserva de ojos. Entonces, aquí vamos a hacer esta figurita. Lo hago otra vez más despacio. Ah, Frank. Ay, qué chévere. Hola, Frank. Otra vez lo voy a hacer. Ah, ok. Perdón. Es que no te tengo tan presente, Frank. Tengo más presente a Hans, lo siento. Listo. Lo voy a hacer de nuevo. Perdón. Tengo círculo. ¿Sí? Y dentro del círculo, esto y esto. ¿Sí? Como si fuera yo a cerrar un triángulo, pero no me alcanza a cerrar. Porque no me da. En ese, hago esta forma. Como si fuera a hacer un óvalo, pero se cierra bien en las puntas. ¿Sí? Y la otra es lo mismo. Como si fuera a hacer un triángulo, pero al final no lo hago así, sino lo que hago es curvita, curvita, curvita y curvita. ¿Sí? Y cierra. Curvita y cierra. ¿Listo? Así, orejas. ¿Sí? Ahora, vamos en esta parte. ¿Sí? Pam, 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 pam. Y voy a hacer otra arribita, metiéndome un poco acá. Ojo. Ya les voy a mostrar en una parte más grande porque creo que ahí no lo van a alcanzar ahora. Ojo a lo que estoy haciendo con el ojo. Tengo mi ojito. Lo cerré. ¿Sí? Y aquí tengo bien este partelo. Aquí, en el ojo, voy a hacer un... Esta. Y luego hago otro. Más arribita. Y voy a borrar la línea que los une. ¿Sí? Porque este lo voy a delinear negrito, negrito, negrito. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Lo delineo yo negrito. ¿Sí? Igual acá. Acá viene una parte. Esto va re tiñedito. Voy a hacerlo. Este también. Tranquilos. Tengo... Lo voy a hacer aquí más grande. Este es nuestro ojo y lo que voy a hacer es esto. Esto. Ojo, miren. Este es el circulito del ojo. ¿Sí? Y voy a hacer otro acá arribita. Lo que voy a hacer es borrar donde se une esa línea. ¿Sí? Porque esto va a ser reserva de luz. Y esto... va a ser... va a ser la parte de luz. ¿Sí? Así. El otro ladito. Esta parte, no se angustien. Tengo el círculo. Ahora lo voy a hacer acá. Tengo el circulito acá. Esta sería la trompita. Es decir que... Ese oalo, perdón. Es decir que esto no se ve. Voy a hacer una reserva aquí de luz. Oye, aquí viene esto. Que es lo mismo que esta acá. Y así este lado voy a poner oscurito. ¿Sí? Se ve raro porque no tiene tono. Ah, listo. Voy a repetirlo de los ojos. Sí. Voy a repetir lo del ojo. Aquí. Perdón. Voy a borrar esto. Voy a hacer más grandecito. ¿Sí? Así que mucho... Mucho ojo. Tengo... Mi óvalo del ojo. Tengo esta parte aquí. Esta parte que cierra. ¿Sí? Ese. El primer ojo, ¿sí? Aquí voy a sacar esta forma. Ahora voy a sacar una encima más pequeña. Y si ven esta línea, la voy a borrar. Donde se juntan los dos. Porque el pequeñito es lo que necesito que quede arriba. Ya les voy a mostrar. Borré esto. ¿Sí? Dejé esta línea. Dejé esta. Y borré esta. Y esto va oscurito. Pa, 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 pa. ¿Sí? Ese. Hasta ahí vamos con ese ojo. Ahora, con el otro. Tengo la trompita. A ver, voy a hacerlo más oscurito acá. Lo van a ver raro porque, claro, como todavía no tiene color, se ve raro, pero tranquilos. Ahora, este de acá, lo voy a hacer abajo. Tengo el óvalo, la trompa, borro esto, ¿sí? De esta línea, esta línea va junto, paralela con esta, ¿sí? Pero solo un pedacito, hasta ahí. Voy a hacer reserva del blanco acá, y voy a oscurecer esto, como una curvita. Y este también, voy a oscurecerle un poquito. Esto va de color verde, así que tranquilos. Se va a ver como ciego, como si estuviera enfermo ese zorro, pero con color todo ya coge sentido. ¿Sí? Hasta ahí el ojo, ambos ojos. Listo. Continúo. En la nariz, en la parte que sale acá, voy a hacerle como una curvita, no recta, sino curva. ¿Se acuerdan lo que les había hecho de la línea? Curva. Y acá va a ir dos óvalos, uno a cada lado, uno es más pequeño que el otro, acuérdese porque no se ve tanto, que son los orificios de las nariz. ¿Listo? De las ñaticas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sigo. Voy a continuar. Ahora, voy a dejar en el ojo, voy a empezar con el ojo, hacer unas reservas. ¿Sí? De unos colores, así que, mucho cuidado. Miren la línea que va a hacer, lo va a hacer lo más pronunciada que pueda, para que la puedan ver. Esto. Y abro como en triángulo, ambas y junto. Junto con este, junto con este. Y aquí voy a sacar esta línea. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer lo más suave posible. Lo estoy haciendo súper fuerte. Es, para que la alcancen a ver, igual se va a borrar con la pintura. O sea, se va a cubrir muy bien con la pintura. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, yo veo si escribieron algo. ¿No? Vamos bien. Ahora, aquí, con esta diferencia voy a coger suave, voy a hacer esto, pelito corto, pelito largo. ¿Se acuerda cuando hicimos las plumitas del señor Martín Pescador? Vamos a hacer básicamente lo mismo. Plumita, plumita. Aquí no es pluma, sino... Otra vez, ¿qué? Mi Erika, porfa. Tengo el ojito. ¿Sí? Tengo esta parte del ojo, que ya le hicimos, ¿sí? Este es nuestro círculo del ojo. Esta parte va a ir oscura. Lo que hice fue líneas paralelas. Me abrí en triángulo, junté. Y aquí hice este triángulo. Yo no sabía que se puede retroceder. Bueno, pero hoy Dianita nos acaba de dar una... Eso, eh, listo. Dianita acaba de escribir que para los que llegan tarde pueden ir retrocediendo también el vivo y se van adelantando, ¿sí? Igual, vamos, como saben que vamos despacio, entonces no os preocupéis. A ver... ¿Bien? ¿Sí? Esa línea es la que necesito, Pati. Bien. ¿Sí? Es que esto va pintado de un tono más oscuro. Entonces, por eso estoy haciendo la reserva. Aquí vamos a hacer otro. Estamos haciendo como la reserva que hicimos en la jirafa, ¿sí? Que dejamos unas partecitas. Básicamente eso estamos haciendo acá. Listo. En esta parte... ¿Sí? De mi zorrito voy a hacer esta como paralela a esta línea porque aquí van otros tonos. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos en esto? Entonces, voy, vuelvo, voy, vuelvo, ojo hasta donde voy a ir con este tono. ¿Sí? Aquí igual. Voy, vuelvo, voy, vuelvo, pa, 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 en este, voy rodeando el ojito, vuelvo, y voy a llegar hasta aquí. A ver. bien, re bien. ¿Sí? Voy a dejar estas reservas, pan, 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 pan. ¿Sí? Hasta ahí voy. Ese círculo ya lo podemos ir borrando. Y a mí, las orejitas, acuérdense, háganlo muy suave. Ustedes, yo lo estoy haciendo fuerte por el, para que vean bien las líneas y no se van a perder, pero ustedes lo más suave posible, si el trazo muy suave, suave, va, viene, acuérdense que unas van más delgadictas, otras más anchas, otras más cortas, otros más largos, para que se vea armónico, aunque eso lo arreglamos también con pincel, pero, recuerden que si tienen, muy bien ubicado el dibujo, pues les queda más fácil ubicar dónde queda la pintura. ¿Sí? Ahí. Ahora, el blanco de arriba. Entonces, tenía mi círculo y voy a hacer un poquito más de arriba el círculo, otros pelitos, que es mi referencia del blanco, del pelito blanco. Ya les voy a mostrar qué es. Fum, 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 fum. Voy hasta acá. ¿Y se acuerdan que este círculo iba hasta acá? Pues no. Aquí, lo que hacemos es, tranquilos, yo sé que lo ven raro, no se preocupen. ¿Listo? A ver, si avanzo. o luz verde. Porfa, para hacer el cuellito. Listo. Voy a marcar el círculo que teníamos, ¿cierto? Hice más abajito del círculo, pero llegando acá me junté con él, ¿sí? Pelitos. Pam, 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 pam. Ahora, un poquito más arriba de ese círculo, voy a hacer otros, si es triángulo, pero no el triángulo marcado, no este triángulo, sino voy, vuelvo, voy, vuelvo, ¿sí? Voy, uno más largo, otro más corto, uno más largo, otro más corto. Sí, en esas estoy. Entonces, voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Igual, tranquilos, que hay muchas cosas acá que se les va a ahorrar, pero, ya les voy a decir por qué. ¿Sí? Suave, voy, vuelvo, voy, vuelvo, ¿sí? Pequeños, los de aquí de la cabecita, pequeñitos. Y, junto, ahora sí, con el círculo que habíamos hecho, unos más larguitos, otros más cortitos, en esta parte. Esas líneas, todas esas líneas, ustedes las van a hacer suaves, por si nos toca volver a corregir, ¿listo? Mientras me envían fotos y eso, o, eh, yo tengo que corregir algo acá, todos, todos súper suaves. ¿Sí? Hoy el trazo mío está súper fuerte. Escogí este trabajo porque si toca liberar un poco de tensión, entonces, normalmente, este dibujo no tiene que quedar así de fuerte, ¿sí? tiene que ser todas las líneas más suaves, eh, siempre las referencias, por más de que mi pintura tape el dibujo, todas las referencias van a ser mucho más suaves, las líneas más delicadas. ¿sí? ¿sí? ¿vamos bien? Creo que ese ojito está muy grande, pero bueno, lo vamos a chiquitar un poquito ahorita en la pintura. ¿sí? Mi Laurita, ¿vamos bien? Porfa. Eh, señal de vida. Bien, vamos bien. Laurita, porfa, ¿sí? Repito de nuevo, ¿qué hago? Voy a seguir, ¿sí? Voy a seguir con cuellito para que entendamos los de acá. ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a borrar este círculo? ¿sí? A ver. ¿sí? Kate trata de mandarme, voy a poner a cargar el celular, que se va a descargar la imagen por donde está saliendo. ¿sí? perdón. Ya. A ver. Kate, porfa, envíame las fotos con más luz, porque está muy estallada la luz y no veo las líneas que llevas. A ver. ¿sí, profe? Así vamos bien. Se ve muy chévere. Y Laurita. A ver. Ah, bueno. Ya. A ver. Otra vez, mi Laurita. Esos pelitos, de acá, ¿sí? Vienen, como yo voy a hacerlos, voy a hacer muchos pelitos, con el lápiz, igual tú, con los colores, y nosotros con el pincel, entonces lo que vas a hacer es, que vas a hacer un poquito más delgaditos, los pelitos, ¿sí? Los que tienes y se ven raros es porque están muy anchos. Esto tienes, están demasiado anchos. ¿sí? Entonces, borramos, y vamos a hacer más delgaditos. ¿sí? Unos más cortos, unos más largos. ¿sí? Y cuando lleguemos a este lado, pues vamos girando, suave, igual, unos más cortos, y otros más largos. ¿sí? Y no tan, no tan anchos. Eso es lo que ves raro, mi Laurita. Que los, el triángulo, ¿sí? Que yo sé que son triángulos, está muy ancho. Eso, muy bien, vamos súper bien, Erika. ¿sí? Luz verde, porfa, voy a seguir. Entonces, quito esto. A ver. Ay, mejor, mejor, Cate. Sí, igual tienes lo mismo que, que Laurita, los triángulos los hiciste muy grandecitos. Entonces, trátalos de hacerlos un poquitico, un poquitico más delgaditos, acá. ¿sí? Vienen unos más delgados, otros más delgaditos, ¿sí? Porque ahí va mucho, mucho color, mucho color, mucho color. Sí, muy clarita. Debe ser porque, mmm, esa se ve mejor, sí. Mejor. A ver. Foto. Ahí me están enviando. Estas de Natalia. Bien, Nata. A ver, perdón, si me acerco así, es que yo soy segatona, está con gafas. Eh, bien. Faltan los de afuera, ¿no? Para yo poder, para que puedas eliminar este círculo. Eh, por acá, así como lo estás haciendo, mi cloud, todos me los están enviando, las fotos para corrección, lo que les estoy diciendo de corrección. YouTube solo nos permite que ustedes me escriban, yo les voy respondiendo, eh, pero tengo abierto el WhatsApp, también por el computador, entonces ustedes me pueden ir enviando las fotos y yo les voy corrigiendo. Y, vas, bien, vas bien. Ya, ya, muchos tienen cara de zorrito. Muy bien. Eso. Listo. ¿Sí? Voy a seguir. ¡Guau! A ver, mi Setti. ¡Ay, Setti se ve muy lindo! A ver, ¿veo bien? Sí, me gusta, me gusta cómo se ve. Y acuérdense que es la interpretación también de ustedes. A mí, eh, con lo que les digo, la profe tiene un poco de nivel de estrés hoy, por el computador, por culpa del computador. puede que no me quede igual al que hice, ya que les preparé esta mañana para la clase, ¿sí? Para la imagen de la clase. pero vamos a sacarlo lo mejor que podamos. Así que, tranquilos. El arte es para liberar. Ah, listo. No, pero no te angusties. Mientras voy corrigiendo, puedes atrasar un poquito el video en vivo y ahí te da los puntos. Este es el de pati, pati vas muy bien, igual, eh, aunque tú tienes pinturas, entonces, eh, vamos a hacer esos pelitos más delgaditos con la pintura, así que tranquilos. Bueno, aquí voy, ¿sí? Con chinúo. Entonces, yo ya borré esto. ¿Sí? Aquí viene pelito, pelito. Me dicen si se ve bien o... Uy, no. Uy, se ve muy... Esta ya era la luz. ¿Cuánto? A ver, mi Laurita. Eso. Yo veo. Sí, sí. Ahorita, ¿sabes cómo? Eh... Tienes una referencia, mi Laurita, ya de los pelitos. Lo que estoy viendo es que la línea está muy, muy, muy oscura. Entonces, acuérdate lo que a veces hacemos, que cuando ya tenemos algo como lo... como... Tengo entendido que tú lo vas a hacer con colores, lo que vas a hacer es luego borrar un poquito la intensidad, porque lo que vas a pasar son con colores, ¿sí? Con colores. Para que no me queden esas formitas, tal cual como las tienes, sino más bien te vas a aferrar a lo que te voy a dar de ejemplo de los lápices de color. Entonces, borras como... Vas a dejar esa de referencia hasta donde va. Y ahorita vas a hacer con los colores. Vale. Voy a seguir, cuello. Ahora, en esta parte, ¿sí? Como del ángulo donde subí la jetita, acá voy a mandar una primera línea grande. Estos pelitos de aquí son bien grandecitos. creo que es un poquito más acá. Me toca hacerlo más fuerte, ¿cierto? Creo que no lo alcanzan a ver. Va a ser más fuerte. Ustedes, suave. Suave ustedes. Van. Van. Y aquí estas sí son más grandecitas, se van a dar cuenta que con la pintura es más fácil. Esta. Voy a dejar aquí unas reservitas. Voy a borrar esto, borrar esto. Y aquí vienen unos pequeños tonos así como triángulos. Voy a hacer tres nomás. Ya les voy a explicar este tono que es. Uy, perdón, este cable que hacía ahí. ¿Sí? A ver. me gusta cómo se ven Brian, ¿está muy bien? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Sí ven que los triángulos que hago así sean largos no son tan anchos? Eso me ayuda a que se vea más pelo porque si lo hago muy ancho se ve muy bloque. ¿Sí? Entre más delgadito haga esas referencias del triangulito de pelo más delgadito me va a quedar más parecido a pelo. Listo. Voy a hacer la otra partecita que es otra que sigue aquí. Esta me quedó muy feita. Ahí. Listo. ¿Hasta ahí cómo vamos? Porque vamos a empezar a pintar ya. ¿Sí? mi Laurita. A ver. Voy a volver a repetir. Resulta que tienes lo voy a hacer por acá. Estoy borrando esta hojita. Y acuérdate de hacerlo más suavecito. Siento ese lápiz también con harta atención. ¿Qué vas a hacer? Esto pero suave. ¿Sí? Tienes yo miro otra vez la imagen. Ok. Resulta que voy a hacerlo no tan circular. A ver si lo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? las hiciste muy abajo las hiciste muy abajo como si fuera un círculo? Es decir, las hiciste así y esto fue lo que me estás enviando. ¿Sí? Esto, esto, bajas hasta aquí y vuelves y subes. pero estas son más horizontal. Si ves que no baja tanto entonces ojo borro para que te quede más fácil dejo la primera si es como si hiciera voy a hacer como un rectángulo. ¿Sí? Entonces más bien un rectángulo que la parte de un círculo. Entonces mando la primera y las otras acuérdate unas más delgadas otras más gruesas unas más delgadas otra más gruesita una voy y vuelvo. ¿Sí? Que se note el trazo del pincel si ves del lápiz si ves que no fui hasta abajo si no todo el tiempo me sostuve aquí y luego subí. Bien, mi profe. Muy bien. Yo creo que las orejitas va a tocar achiquitarlas así con respecto no la parte tenemos este triangulito de acá arriba ¿cierto? Pam, 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 pam. Lo que quiero que amplíes para que las orejas se vayan a ver mucho más chiquiticas es la parte de pelito que hiciste afuera. Quiero que te salgas un poquito más de la línea que hiciste y hazlo más arriba. ¿Para qué? Primero las orejas se vean más pequeñas y la parte del blanco esto que son esos pelos se vea más amplio porque ahí lo que yo veo es que el espacio va a ser muy pequeño. bien, Kate muy bien bien, muy bien hay unos zorros que están muy contentos ahora ¿sí mi Laurita? ¿sí me hice entender? ¿sí me hice entender? voy a seguir voy a seguir ¿me escriben si paro? ¿continúo? a ver ahí me están escribiendo bien o sea así va súper bien Erika y mi Laurita mejor mejor mucho mejor entonces acuérdate de disminuir un poquito las de arriba ¿no? si viste como hiciste Laurita si viste como hiciste de bien las de abajo ya más pausaditas voy vuelvo suave voy y regreso los de arriba se ven muy triángulos muy 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 triangulitos vas a corregir lo mismo ¿sí? borra suavecito mientras vamos alistando los de los colores el fondo los tonos y tú vas corrigiendo esa parte ¿sí? voy a dejar acá el dibujo mientras les voy diciendo los demás los de colores los que tenemos pintura entonces me alistan en su paletita ¿sí? pinceles rojo amarillo hoy se ve súper chévere Jonathan muy bien muy chévere y el de Cate sí seguramente si tienes el pincel tranquilo sí sale mucho más fácil esto nos sirve de referencia entonces les decía yo voy a ver cómo se ve listo paleta tengo blanco se ve así porque se me secó este borde es nata perdón así pasa con el acrílico no es como la acuarela que se seca y funciona no acá se secó y no jodimos así que perdón por eso de ahí blanco amarillo la pintada va a ser fácil así que tráncalos vamos a listar amarillo tengo este amarillo por aquí voy a listarlo acá y ya les muestro los colores ¿sí? mientras ustedes van corrigiendo para no taparles como el diseño entonces tengo un poco amarillo rojo azul azul la golla vivo imaginándote solo imaginándote blanco amarillo rojo y azul ¿sí? ahora de estos vamos a hacer dos tonos no tres pero voy a dejar reservas ¿no? voy a dejar amarillo rojo y azul aparte y acá el primer tono que vamos a sacar va a ser un naranja que es amarillo con rojo ¿sí? entonces rojo amarillo ¿sí? y rojo esto es más líquido acá y mezclo ¿sí? listo ahora voy a hacer voy a hacerlo aquí voy a correr este un poquito eso ahí el tono que voy a hacer es a ver amarillo naranja voy a hacer un verde que es amarillo el pincel tiene que estar limpio para yo sacarlo de ahí este no lo voy a contaminar por nada el mundo agua listan su vasito de agua pinceles perdón que yo aquí tengo mi tarrito lo mejor que pueden hacer es tener dos vasitos de agua porque esto sí mancha la pintura si el pincel está muy sucio sí a ver voy a tomar agua ahí me ha escrito ¿todos vamos bien? ahora voy a hacer creo que ahora sí voy a iluminar un poquito esto 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 sí así así ya ven un poquito más el color ¿sí? porque la línea ya ahora color blanco amarillo rojo azul ahora voy a sacar un verde un verde secundario ¿qué es un verde secundario? mitad amarillo mitad azul porque si agrego un poco más de los dos no me sirve para la combinación que voy a hacer ahorita entonces amarillo limpio pincel para coger el azul y mezcla van a listar los mismos colores blanco amarillo naranja rojo azul verde sí verde ustedes solo lo de los lápices de colores van a utilizar negro son los únicos que van a utilizar negro pero negro con azul oscuro ya les voy a decir como para que no se vea solo el el azul ¿sí? este verde es el que necesito ¿sí? ni muy verde limón como el que conocemos ni muy azulado ahora necesito un violeta ustedes no necesitan hacer este ni el violeta que va a hacer no no necesitan hacerlo no necesitan alistarlo limpio es que con ese vamos a hacer el negro cromático ¿se acuerdan? el lunes que hicimos con el flamingo voy a hacer solo que en la acuarela ya hay violeta y verde aquí en acrílicos quedó divertido cuando solo les pido amarillo, azul y rojo revisar otra vez que peguen a la intensidad revisar el video de teoría del color ¿sí? porque pues si solo pueden comprar unos colores que sean los básicos que sean buena cantidad con eso nos rinde un montón ahora violeta que es rojo y azul entonces voy a listar acá necesito hacer pues una buena cantidad de violeta entonces por eso me estoy excediendo estoy sobreactuándome con el rojo acá ¿sí? en esta cantidad es que este rojo es mucho más líquido que este porque tengo varias marcas entonces su profesora también está corta de acrílicos estoy corta de acrílicos de acuarelas colores óleos sí hay pero acrílicos estoy tengo poca reserva entonces voy a coger azul y mezclo ¿sí? miti miti mezclo ya les digo que violeta nos tiene que dar no puede estar ni muy rojo ni muy azulado para esto tengo que mezclar súper bien ¿sí? no va a ser que por ahí abajo me quede rojo un azul y cuando vaya a mezclar pues ya no me da bien el tono a este le falta un tris un tris poco poco de azul si no sé si lo alcanzan a ver ahí lo voy a poner en una hoja para que lo vean cuál es el tono que necesito está muy violáceo ¿sí? rojizo me falta un poquito un trisito de azul limpio para poder sacar el azul sin sobreactuarme porque esto se traga otra vez otro poquito ahora sí para los que tienen acuarela ya sea en tubito o sea en las frasquitos en las tapitas van a ser de ese tono que les había dicho con violeta y verde si les queda muy clarito pues lo que van a agregar es un tris pero una gotica por favor no se vayan a pasar una gotica de negro solo para oscurecer porque el tono que a mi me dio sí es muy clarito no se debe hacer el negro no mejor dicho pao pao pero en esta ocasión sí lo vamos a necesitar que se vea más más oscuro ese gris que a ustedes les da con las acuarelas que vienen en la presentación de las coquitas no en tubos sino en las otras entonces tengo violeta y tengo verde en este verde voy a agregar un poquito al violeta hasta que me dé el gris cromático el gris azul terciario se llama este ¿sí? sería el color entonces del verde este lo hemos hecho harto con Erika en el cuadro de óleo entonces yo sé que no se le va a dificultar prepararlo mezclo y el tono que me tiene que dar es ni verde ni violeta entonces lo mezclo súper bien ay creo que me va a faltar verde falto más verdecito me toca preparar ya preparo en pura ¿cómo vamos? vamos bien los de colores esta preparación nos toca siempre tenerla lista en acrílicos porque el acrílico se seca muy rápido ¿sí? entonces por eso estamos dejando como todo listo y no vamos a hacer como vamos a hacer primero amarillo luego otro tono no vamos a ir de un tono a otro así que preparen una cantidad que vayan a malgastar que la tengan que botar amarillo acá me voy una sola yo quiero que el cristiano Jesús y cojo una parte otra vez y acá porque acá me hizo falta uy, casito loco con el pincel sucio ojo que a ustedes no les vaya a pasar eso y ya ahora sí me dio el gris cromático que no es negro la combinación entre violeta y verde la cantidad compleja de decirles como no les puedo confirmar porque todo varía de los pigmentos que tengan estar seguros que ya me dio el tono es cuando ni está violeta ni está verde ¿sí? o no me pasé verde y o si tengo todavía mucho violeta le tengo que agregar más verde más verde hasta que me dé este tono si lo alcanzan a ver acá este tono este tono es el que necesito ¿sí? que colores lápices de colores pues nada nos tocó así negro porque no podemos combinar como sé que muchos tienen lápices de colores yo creo que el sábado vamos a hacer otro otro trabajo con colores ¿listo? y ya la otra semana miramos cómo variamos otra vez de 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 clases otra vez café eh mira a ver cómo cómo me va con la remolacha y la zanahoria y si algo les digo cómo prepararla y hacemos un trabajo con remolacha y zanahoria ahora eh perdón me he estupido mucho así es ahora ¿sí? ¿vamos bien? ¿alguien me ha enviado foto? a ver ¿no? a ver ya nadie sabe ser feliz satisfe gracias a ti y a todos listo blanco amarillo papapá me hace falta a ver reviso ah bueno me falta otro tono súper importante eh si bien es cierto ¿se acuerdan el que eh no recuerdo bien quién solo tiene rojo y naranja un tono que vamos a hacer cafésudito como rojizo lo vas a hacer con café y rojo tú y yo nosotros nosotros los de la pintura vamos a hacer un siena rojizo que es rojo acá está esto es rojo a ver a ver ah súper bien por lo que ¿sabes por qué los tuyos Eti? porque los tuyos son acuarelables entonces sí permite esa combinación si lo puedes hacer así mejor y si necesitamos un poquito pues un tricito de negro una gotita los de acuarela si necesitan el blanco sí porque esta técnica no la vamos a utilizar como acuarela en sí yo sé mis maestros me darían una cachetada porque no debería trabajarse así pero estamos en cuarentena son otros tiempos y nos toca trabajar con lo que hay en la casa entonces blanquito que en la acuarela no se utiliza en este lo vamos a utilizar de base para que nos ayude a extender los otros tonos que vamos a colocar entonces tengo rojo ustedes los de la acuarela estos tonos que estoy haciendo seguramente no los tienen que que mezclar normalmente vienen 12 tonos y en estos bueno el único que no viene es este pero estos sí los traen y voy a aplicar un poquito de este rojo y otro poquito acá ya casi ya terminó este tono y nos vamos a pintar le voy a agregar un poquito de verde ¿sí? mira la cantidad un poquito y y me quedó un rojo no tan encendido no tan iluminado como este uy perdón estoy toda debajo de la lámpara y acá ¿sí? ¿listo? ahora ahora sí que el agua que tengan por favor esté limpia yo voy a coger otra con agua limpia ¿se acuerdan que les dije dos vasitos mejor? a ver listo vamos a empezar a pintar los que tienen colores lápices de colores van a ser ¿se acuerdan cuando hicimos Martín? que el fondo le hacíamos solo una partecita del tono ¿sí? ustedes van a hacer con azul oscuro desde unos bordes y van a difuminar y perder el como la fuerza ya traigo a Martín otra vez para que se acuerde tengo me pegué perdón me dolió ahora sí este ¿se acuerdan de esta parte? lo último que hicimos los de pintura normalmente siempre empezamos de atrás hacia adelante no como los lápices de colores que empezamos con toda la figura y de últimas hicimos como la parte del fondo listo ya espero voy a ir explicando los de lápices de colores ¿sí? ustedes mis queridos entonces van a hacer con el azul oscuro esto mismo ¿sí? van a hacer en estas partes porque esto no lo van a a rellenar como nosotros hicimos acá ¿sí? no lo van a hacer hay una cosa importante si notan que mi hoja se dobló por la pintura entonces vamos a pegar nuestra hojita con un poquito de cinta a donde lo tengan puede ser en comedor en una tablita en lo que sea ¿sí? ah bueno ¡ay! ojo ojo antes de que se me olvide lápices de colores no vayan a hacer todavía esta parte del fondo porque las orejitas si nos faltan unos pelitos así que se las hacemos lo hacemos casi al final vamos a pegar esto acá ahora con el pincel que tengas plano redondo yo voy a utilizar uno planito para el fondo es lo único que voy a utilizar este pincel este ¿sí? para cubrir más rápido si tienen el redondo redondo si tienen chino el chino también sirve para el fondo para el fondo ¿sí? y esto bien ojo lo voy a aplicar mientras ustedes se van adelantando y me dicen hasta donde van me envían foto y paro ¿sí? va esto ahí este así acá bien azul agua mojo mojo el pincel cargo pintura ¿sí? cargo y lo voy a hacer horizontal no importa para los de la pintura ¿no? que me meta un poquito porque para eso estamos haciendo de atrás hacia adelante la pintura blanca la pintura blanca nos va a ayudar luego a definir bien los 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 telitos que que estamos tapando sin querer esto lo vamos a hacer dos capas entonces ojo con esto mi cuadro tiene mi mi proyecto tiene esta base listo ya vuelvo a explicar mi Laurita los de colores ¿sí? voy a dejar esta base de pintura para los de pintura y ya les explico los de colores entonces tengo esta base si ven que tengo que cargar bien mi pincel y extiendo ¿sí? pero no viene solo ese tono voy a agregar un poco un poco de lo oscuro que había hecho el gris cromático y lo voy a matizar esto matiza siempre y cuando el otro tono no lo esté dejando secar ¿se acuerdan que les dije que esto nos toca aplicarlo rapidín porque se seca muy rápido base un poco de esta extiendo ¿sí? ya explico ya explico tranquilos va a ser la primera lo que tienen que hacer es mirar primero ¿sí? perdón es que tengo esto muy lejito me meto un poquito si lo que les decía no se angustien porque el blanco nos va a ayudar si están con mucha ansiedad también lo pueden aplicar en X ¿sí? en X también funciona esto como esto la pincelada así y con eso no se me no me tengo que angustiar si no se ve tan parejo la agüita ¿sí? ¿ya vieron cómo lo hice? solo horizontal ¿sí? ahora lo estoy haciendo en X lo chévere de este proyecto es que tenemos mucha libertad de la aplicación del color claramente teniendo en cuenta nuestro diseño y que nos haya quedado súper bien y todo pero pues tenemos mucha libertad ¿listo? ahí pintura colores ¿ustedes tienen? pa 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 acá ¿se acuerdan lo que hicimos con Martín? para no tapar todo esto para no cubrir todo esto de verde lo que hicimos fue escoger unas zonas quedamos acá en los pelitos tengo unos pelitos ¿sí? sí Ceti así tal cual aunque ojo esta parte no porque hace parte del cuello ¿sí ves? aunque no no la vayas a borrar porque esa parte no sirve para esto ojo mírame un momentico acá hiciste esta es la primera línea que estás bordeando hacia abajo y aquí viene otra ¿sí? que sigue siendo el pecho del zorro ¿sí? y hiciste esta linecita acá estas linecitas acá entonces lo que vas a hacer es hacerlas acá afuera porque van aquí afuera los orejitas si ven que la hicimos como muy rectas en el dibujo entonces ustedes las de lápices de color le van a hacer a las orejitas acá tengo aquí tienen las orejitas ¿sí? van a hacer primero suavecito unos pelitos pequeñitos pequeñitos y luego ahí sí lo que hicimos a Martín que iba oscurito pierdo presión y extiendo como hice con Martín ¿sí? es eso ahora voy a revisar voy a revisar que me listo a ver a ver a ver ¿sí? pero acuérdate como hicimos con Martín si lo quieres cubrir todo todo Erika lo puedes hacer aunque te vas a demorar un montón porque si es que nosotros en pintura ya terminamos acá ¿te acuerdas cuando hicimos? tú hiciste a Martín entonces esto creo que no se ha secado pero voy a punyarlo acá esta parte digamos voy a escoger esto ¿sí? a ver si se está viendo bien eso tengo este borde de alguna parte de mi de mi sordo entonces compresión primero ¿sí? suave pierdo fuesita igual sigo en círculo tal cual como hicimos esto esto suave más suave más suave ¿se acuerdan que les dije que esto era una técnica súper chévere que me daba la sensación de fondo sin necesidad de pintar todo ¿por qué? porque si pintamos un fondo con lápices de colores pues nos vamos a demorar un siglo se puede obviamente se debe si el diseño va así pero nosotros somos prácticos ¿sí? si necesito más ¿qué necesito hacer? otra repasada ¿sí? muy suave ¿sí? ¿sí se acuerdan? mis artistas suficientes para despedirnos si el destino no lograba predecirlo tú eres ¿sí? eso en los bordes lápices de color pintura así vamos a hacer en mancha todo en esta forma ¿sí? nuestro ¡ay, calabra! se me va a llenar ya ay, espera a ver miro cómo van así así ¿sí? ¿vamos bien? ¿puedo seguir con el otro tono? ¿sí? ¿sí? ya ese pincel plano los que tenemos pincel plano ya chao no lo necesitamos voy a necesitar este pincel ¿sí? uy, mejor peinadito ¿ya? así perdón costumbre no lo hagan no lo hagan nunca se metan mi pincel en la boca listo luz verde para la siguiente fase vamos a alistar bueno voy a sacar un poquito este azul al lado del blanco porque agregarle un poquito de blanco ¿sí? voy a dejar un tono azul claro y lo agregar y lo agregar un lado ¿se dan cuenta que seguimos con los mismos tonos que hemos hecho amarillo que teníamos amarillo azul y rojo no he puesto ninguno más ahí voy con el resto de tonos se van a volver unos duchos con teoría del color con esta intensidad de profesora que tiene pues que que culpa a ver luz verde por favor los de lápices de colores los que vamos a hacer esto con pinturas ya sea acuarela o sea con acrílico vinilo o temperas van a ser al contrario nosotros vamos a aplicar primero una base de blanco para luego aplicar unas pinceladas de azul clarito ¿sí? para estas partes lo que vamos a hacer para que se vaya alistando es esto ¿sí? es esta parte entonces hay creo que algo está pasando con la cámara de este ¿sí? ¡ay no! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? voy a parar un momentico la cámara a ver si volvió a arrancar algo le pasó a esto esperen uy tengo ya entendí ¿qué pasó? ya voy una fallita aquí técnica y ya voy con la cámara yo sé la cámara principal se nos apagó a ver ya un minuto mientras van alistando fotos envíenme cómo van porfa perdón perdón pensé que estaba cargando y no cargó entonces ya un minutico y ya seguimos ¿sí? mientras tanto me van alistando los tonos el último que preparamos fue azul con blanco que es el que creo que está ahí en la imagen y ya vamos ¿cómo van? no veo a nadie por ahí que me escriban a ver la parte de los que están haciendo esto con rojito y solo café ya listo ya reviso pam 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 perdón 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 listo creo que ya ahora sí ya por fin ay que pena con ustedes listo ahí foto después del pincel plano vamos a coger el redondito los redonditos que tengan ¿por qué? porque estos son los que me van a ayudar a hacer pelo ¿sí? a ver ay perdón sí y porque alistaste todos esos tonos ahí hiciste dos naranjas veo ahí y ese verde también ese verde clarito también nos sirve muy bien ahora sí ay perdón ya ya tengo imagen de nuestra a ver bajo esto ya les veo sus fotitos a ver ya listo por si vamos eso reviense de ti ya sí yo sé que está congelada la imagen pero ya en pocos momentos ya ya se les queda soltica se había apagado la el celular entonces por eso no estaba dando la imagen pero ya ya tenemos imagen perdón siempre algo sucede acuérdense una adulta contemporánea manejando como youtuber es complicado a ver ahí me están enviando las fotos bien súper bien ahora creo que sí tus orejitas están muy grandes Brian achícalas un poquitico un poquito bien igual Erika también están muy muy grandecitas achícalas un poquito con la pintura listo ahora los de pintura ya les explico los de colores uno a la vez uno a la vez no me bomba bien tanto voy a colocar voy a colocar blanco en esta parte ¿sí? en esta parte bien cargadito ¿sí? cuando digo cargado es bien cargado el color ¿sí? y donde terminan las puntitas ahí con mucha delicadeza si se dan cuenta estoy terminando en punta para que se vea pecto de pelitos ¿se acuerdan que había había ahí habíamos hecho unos pelitos y que les dije que tranquilos que con la pintura íbamos a solucionar esos pelos cuando lleguen aquí traten de hacerlos cortitos ¿sí? voy a cubrir y voy a ir hasta donde está el otro los otros triángulos ¿sí? es ese intermedio voy a contestar no, nunca nunca ¿sabes qué vas a hacer? claro es que no te angusties es porque yo entiendo cuando los trazos están cuando son ansiosos y estamos con un nivel de ansiedad alto créeme este dibujo está con con esos trazos súper fuertes lo que vamos a hacer mi Laurita es tranquila después vamos a cubrir mejor ese azul más tú lo hiciste así voy a correr otra vez a Martín azul perdón voy a parar un momentico voy a explicar una cosita ¿sí? tienes aquí antes de que se me haya tienes aquí los pelitos ¿sí? pam 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 ¿sí? y acá los hiciste muy fuertecitos ¿sí? no pasa nada vas a seguir extendiéndote pero vas a perder un poquito más la presión cada vez que te vas alejando del cuadro ¿sí? cada vez que vas alejándote del del zorro vas a hacerlo un poco un poco más suave ¿sí? si aquí está súper fuerte aquí lo voy a hacer acá aquí lo hiciste así re fuerte re fuerte re fuerte re fuerte 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 pues aquí voy a aumentar más tono es que estás muy cerquita hiciste solo como una línea delineado y acuérdate que es más amplio voy y voy perdiendo la presión para que no se vea así solo se delinea y ya ahí voy haciendo el degradé en lápices de color ¿sí? así que tranqui 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 no angusties no angusties ahora alguien más me envió foto ¿bien Cate? ¿estás súper bien? ay ya miro ¿cuál de las dos Erika será? va 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 ah no Erika voy a decir por por apellido ¿Erika Sarmiento? no las orejas están bien y Erika manjarres las orejas más pequeñas silencio ay gracias Cate sí ya listo ¿qué pasó con que los veo menos? ya poco en pocos momentos terminaríamos bueno voy a hacer ¿sí? ya reviso vamos blanco van a revisar primero lo que voy a hacer ¿sí? con mucha atención porque necesito que esto me quede húmedo para yo poder hacer el otro efecto entonces voy a aplicar blanco blanco ¿sí? bien espesito no es poquito es en buena cantidad los de lápices de color ya les digo que van a hacer aquí ¿se acuerdan lo que les dije que esto esto me va a dar la posibilidad de hacer los pelitos sin necesidad a ver hasta esta oreja lo voy a hacer ¿sí? tengo blanco limpio pincel limpio pincel y con el azul clarito agua un poquito de agua acá voy a pasar unas partes lo más suave que pueda si lo alcanzan a notar da la sensación para que no se vea blanco plano sino que empezamos a dar unos matices de que va pelo una sombrita de pelo ¿sí? voy a mostrárselas acá a ver si aquí se nota mejor estos pelitos estos suavecitos que se ven aquí esto es blanco primero y luego azul claritito entonces ahí para los rojos naranjas y los tonos que tenemos vamos a aplicar es sería un rojo muy aguado que se vea casi rosadito la sensación de que hay agua blanca pero con los pelitos pan 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 aquí aumenta más al lado del ojito voy a hacer unos pelitos chiquitos tranquilos en la primera de pronto no les queda bien porque está húmedo chiquitos Gracias. 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 ¿Sí me está haciendo entender para donde los colores? voy a coger una hojita mientras se van adelantando en esta ya les voy a decir como los de los colores gracias 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 y lo vas a hacer con azul clarito igual borras esos triángulos tan oscuros que tienes y vas a hacer esto ¿sí? acuérdate que tiene un buen espacio es decir que este me quedó ¿te has olvidado? me quedo muy chiquito también ¿sí? acá igual ¿sí? este lo voy a hacer así y este viene acá ¿sí? ¿sí me estoy haciendo entender para lo de los lápices de color? a ver bien bien pati bien mi quica ahora continúo ¿sí? entonces aquí ¿se acuerdan que acabamos de hacer con los de pintura? acabamos de hacer unos tonos que vienen así en formita de este pelito acá y estos los vas a hacer suave con azul pero acuérdate unos más largos otros más cortos que de hecho ni se note tanto ¿sí? y acá igual ¿sí? esto para lápices de color primero van a dejar esta ubicación si con eso no se ve ese triángulo a nosotros nos va a pasar casi lo mismo los que estamos con pincel porque el pincel sí o sí hace esa forma continuamos ahora ¿listo? voy a continuar porque no nos podemos demorar o sea apenas tenemos la media hora para terminar la pintura ¿listo? a ver sí pero Erika mira toda esta parte viene con ese pelo ¿sí? me estoy haciendo entender tú solo estás bordeando esto dejando como esta cabecita del zorrito con el blanco y el azul y es si viste esos que tienes ahí esos triangulitos que hiciste al final de la hojita esos van con el azulito mándate todo eso con blanco y azul es decir ¿sí? esto que hiciste aquí todo esto todo eso va blanco primero y luego azul no solo esta partecita ¿sí? que es lo que estoy viendo en el tuyo es todo pam 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 va todo esto blanco ahora antes de seguir con esta parte de acá arriba voy a hacer esta parte de acá ¿sí? porque acuérdense va atrás lo que va atrás y luego lo que va adelante aquí en esta parte vamos a poner azul oscuro a ver yo como bien esto ahí debajo de esto voy a poner azul oscuro en forma de pelito hacia abajo no se ve oscuro porque el mío está aguado pero seguramente los que tengan más oscurito toda esta parte va azulita con pam pam para que no se pierdan miren hasta donde voy ¿sí? hice esto abajo voy hasta la parte de arribita de la primera capita de pelito que tiene en el pecho y con esto voy a aplicar el tono gris oscuro que tenemos ¿sí? voy a aplicarle un poquito de agua siempre aplicamos un poquito de agua para que pueda correr bien esto ¿sí? miren primero lo que estoy haciendo ¿sí? y miren la forma en que lo estoy aplicando así va a hacer con los colores pam 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 mandolínea para cubrir es un poco más lento por lo que la punta es más delgadita ¿sí? y aquí voy con blanco limpio y blanco como el tono que acabé de colocar está húmedo ven como se me junta y no me queda tan plano el color ¿sí? hasta ahí hasta ahí vamos entendiendo primero coloqué azul oscuro luego el gris terciario el que hicimos el oscuro el tono que parece un negro pero que no es negro y luego de aquí para allá puse el blanco ¿sí? eso es lo que llevamos a ver eso pregúnteme con los que tienen porque yo me pierdo de quién tiene un color quién tiene el otro quién tiene bien súper bien ahora la parte de abajo Brian sí los que no tienen blanco pues van a dejar reserva de color porque pues qué más hacemos ¿sí? entonces claro yo voy más confiada yo voy más confiada porque tengo blanco y puedo matizar ¿sí? pero los que no entonces van a tratar de hacer esta parte mucho más delgadita para que esto se vea con la intención de que dejaron la reserva de blanco ¿listo? listo ahora voy a hacer la parte de acá de arribita ¿sí? del cuello antes de irnos con toda esta zonita me voy con esto es básicamente lo mismo en esta parte voy a poner azul oscuro hasta ahí y luego un poquito del gris más en forma de pelito y ahora viene mucho blanco acá limpio súper bien el pincel y vamos a aplicar el gris ¿sí? y aquí coloco más pelito blanco ¿sí ven esas manchitas que nos queda ahí? tranquilos que esa necesita otra capilla voy a hacer otro poquito aquí de blanco y aquí con el pincel matizo este tono ¿listo? a ver ¿cómo vamos? cuéntenme porque se han ido unos nos han despedido ¿sí? a ver ¿cómo vamos? señales de vida ¿cómo van por allá? ¿sí? 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 ay ¿qué pasó? no claro que no a ver voy con los de lápices de color a ver déjame ver la foto laurita y tranquila respira respira tranquila respira no pero ahí vas bien ¿sí a ti? ahí vas bien a ver bien también vas muy bien mata ahí súper bien eso lápices de colores tranquilos a ver listo súper bien súper bien nada ahora sí 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 miren les voy a les voy a dar un consejo primero no se vayan a frustrar porque porque estamos haciendo muchas personas están haciendo con técnicas que tienen en la casa otros menos otros más así que tranquilos respiren profundo y lo que van a hacer pues si he llegado el caso está muy terrible para eso queda el tutorial otra vez y nos vemos hasta el sábado lo hacen con más tranquilidad yo sé que a veces ustedes quieren seguirme el ritmo por la clase no sé si a veces voy muy rápido muy lento es que si voy más lento nos demoramos aún mucho más ¿sí? y lo que vamos a hacer lápices de color ojo aquí tengo lápices de color ¿sí? no entran en angustia ¿sí? no no si me dieron distraída es porque mis perritos van para la calle entonces tengo esto ¿sí? tranquilos y tengo esto en la teoría de color de lápices de color sería voy a aplicar un poco de negro acá esto sería ¿sí? ustedes no harían el manchón que yo estoy haciendo con el pincel ojo lo que harían ustedes es siempre pelo todo lo que es lápiz de color es pelo solo que el pelo acá es más largo ¿se acuerda cuando hicimos Martín Pescador como hacíamos? presiono y suelto presiono y suelto eso hace que se me vea más natural ¿sí? y encima de ese voy a colocar azul oscuro ah bueno no importa si solo está azul no pasa nada es que el negro lo pueden colocar un poquito el negro encima con eso ayuda a saturar un poquito esta parte porque si va bien oscurito ¿sí? esto va así estas van ya 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 les reviso y aquí ¿cómo sería? igual pelo no se me vayan a frustrar tranquilos el sábado prometido lápices de colores les voy a hacer algo lindo que se reconcilien con ustedes mismos que no odien la pintura es que es difícil cuando estamos haciendo tantas técnicas a la vez y seguramente con el material que corresponde les quedaría mucho mejor ¿sí? entonces claro ustedes están adivinando muchas cosas que yo estoy diciendo con respecto a la técnica ¿están? y acá colores y esto son los pelitos azules que tengo atrás ¿sí? ¿sí? ¿bien? ¿mal? ¿fracasamos? ¿nos dedicamos a otra cosa? ay mentiras no podemos porque estamos en cuarentena así que dejen el tiempo equivoquense frustrense pero no tanto ¿no? sí si tienen la emoción ya nada que hacer siéntan un poquito de tristeza igual no se desquiten con la pintura ni con el dibujo porque a veces lo que hablamos con Laurita desde que iniciamos la clase a veces uno no tiene los días que ayudan a hacer una línea hacer un círculo yo quiero hacer un círculo y me queda un óvalo así esté conectada con eso no me queda no me queda pasa pasa entonces tranquilos lo que les he dicho siempre al mejor panadero se le quema el pan entonces tranquilos ¿sí? a ver sí mi Claudita pero espérame todavía no te me vayas al naranja porque primero vamos una base amarilla ¿listo? cálmate ahí cálmate ahí listo está bien le puedes poner si tienes un poquito de negro Erika le puedes aplicar Erika Sarmiento y nosotros bien ¿sabes que le falta mi 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 le falta blanquito en esta parte? ahora voy con los de pintura que me están diciendo esta parte esperas a que seque un tricito y le pones más pintura si ven que la pintura que les está aplicando no coge tranquilos lo único que tienen que hacer es esperar a que seque ya sea acuarela los que están haciendo acuarelos también se seca rápido o acrílico o témperas esos se secan pura entonces tranquilos no tranquila mira mi Laurita que este ejercicio de hoy te sirva para desahogar o sea este ejercicio porque si las líneas que estamos trazando contigo están súper fuertes entonces tranquila toma esto de puro desahogo y después lo vuelves a hacer más tranquila más pausada con lo que te estoy diciendo ay perdón perdón con lo que te estoy diciendo de la pincelada el sábado por ti por ti vamos a hacer lápices de colores desde cero para que estés tranquila y ames la pintura ahora Patricia a ver vamos bien vamos bien para las acuarelas es lo mismo solo que va más saturado igual listo entonces el tono que habíamos hecho que tienen de oscuro el violeta y el verde es el que les va a funcionar primero azul oscuro violeta y verde combinado y luego el blanco bien oscuro listo bueno vamos a ver no no te preocupes yo lo sé yo sé que cuando no tiene días difíciles es complicado tú sabes que aquí cuentas 24 7 si lo vas haciendo con más más pausa me pueden escribir en 24 7 ahí está la profe para responderles vale no se angustien no se angustien esto es para disfrutar ahora vamos a hacer esta partecita ¿sí? lo último que vamos a hacer es esto entonces ya casi ya casi confíen en mí confíen en mí vamos a hacer esta parte voy a aplicarla primero blanco ¿todo es mi paleta que le hice? ah por acá perdón a ver voy a aplicar blanquito que se me acabó ¿sí? esta parte blanquita los que tienen lápices de color pues no aplican nada todavía voy primero con los de pintura limpio limpio pincel jugo seco y con un poquito del azul clarito que tengo poquito 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 ¿sí? voy a dejar unas reservas acá voy a aplicar el tono pero no me puede quedar partido ¿sí? no me puede quedar así a diferencia de la acuarela que extiendo con el agua lo que hago acá es limpiar pincel seco pincel y como el otro tono de base está húmedo lo que voy a hacer es desde el borde mezclarlos con mucho cuidado esto traducido en lápices de color es decir que ustedes van a coger esto suavecito con azul clarito y lo van a marcar ¿sí? ahora esta partecita también voy a hacer una linecita aquí con los pan y si mi blanco se llega a secar porque puede pasar pero no me puede quedar esa línea cojo otra vez blanco tranquilamente y donde se une que el otro azul no se haya secado voy a hacer ¿sí? aquí en las niaticas también yo creo que ya se me secó entonces vuelvo y coloco blanco acrílico como sé que muchos como como sé que pocos tienen acrílico y vinilos lo que vamos a hacer es que los trabajos que vamos a trabajar en estos días va a ser lápices de colores acuarela y café ¿sí? y les voy a dejar son para las personas que si tienen acrílicos van a hacer tutoriales ya ya más organizaditos grabados ¿sí? digamos sé que muchos otros pocos pueden tener óleo entonces les voy a dejar tutoriales de óleo tutoriales de falsovitral y acrílico y las clases van a ser café acuarelas y lápices de colores ¿listo? para que no se angustien vamos a trabajar sé que muchos tienen esos esos materiales en la casa y con esto es lo que vamos a hacer ahora aquí tenía blanquito otra vez perdón me pasa por echarlo y azul clarito listo ¿sí? a ver ¿ahí vamos bien? vamos a mirar whatsapp listo vamos a hacer rápido para que ustedes puedan terminar rápido descansar no odiarme la idea era que se desestresaran pero ya ya me di cuenta que no es por el diseño es por la también puede ser por el día que llevamos pero sí que influye mucho los materiales que tenemos en la casa entonces tranquilos lo que les acabo de decir ¿vale? listo tengo esta parte pam 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 ya voy a dejarla ahí esta zona va el tono oscuro baja los huequitos y en esta partecita no lo voy a poner todo oscuro sino un poquito de azul oscuro ¿sí? vuelvo otra vez repaso el azul oscurito el gris cuando se seque le monto estos orificios más oscuritos ¿sí? y ahí vamos vamos a dejar esa parte ahí y nos vamos con los tonos amarillos entonces voy a cubrir casi toda esta parte de amarillo en pincelada de pelo ¿no? las pinceles de colores igual ¿se acuerdan del pechito que hicimos? todo van a cubrirlo con amarillo entonces un poquito de agua para que yo pueda extenderlo y esto lo puedo hacer un tris de blanco para que esta ñatica solo la parte de aquí no me quede tan se acuerdan los pelitos ¿se acuerdan los pelitos? dos, dos, dos Todo eso va de base amarilla. Un tris de blanco. Si esto está húmedo, puedo matizar haciendo esto. ¿Sí? A ver, alguien me envió fotos. A ver, ¿bien? Hay que soltar un poquito más esas manitos, pero bien, Mika, vamos bien. Las puntitas. Es que están haciendo esto con el pincel. Que es casi lo mismo que vamos a hacer los que están con lápices de color. Voy a hacerlo con rojo que se nota más. A ver. ¿Sí? Está esto. Y la idea es plano y suelto. Plano y suelto. Plano y suelto. ¿Sí? Plano y suelto. Porque si lo llevan todo así, ¿sí? Los pelos van a quedar gruesitos. Entonces es pelo, suelto, pelo, suelto. ¿Sí? Y se ven como lo mismo que los lápices de color. Presión y suelto. Presión y suelto. Y con eso se me ve ese... ¿Ese qué? Es la punta del gana. ¿Sí? No toda gruesita. Porque si esto queda, pues se ve más pesado el pelito del zorro. Listo. Vamos para poder terminar. Ahora, vamos con el naranja. Vamos preparando. En naranja, con buena agüita. Entonces, vamos a aplicarlo en unas partes. Agüita. Va a tener agüita aquí para que vaya corriendo. Si te das cuenta, Cate, que he suelto cuando estoy en esta parte. Tengo que soltar. Y para que aquí no se me vea partido, ¿se acuerdan lo que hicimos? Tengo dos opciones. Con un poquito de agua, extenderlo, casi como si fuera una acuarela. O aplicar otra vez amarillito para que se junten y así se combinen. Y ustedes lo que van a hacer, lápices de colores, es ir marcando donde va a el naranja. Listo. Ya reviso. Ya reviso, Kika. Y básicamente donde tiene, ¿se acuerdan el rojito de lápices de color? Lo que les mostré. Ahí estamos haciendo. Esto para que no se vea partido. Unos pelitos acá. A ver. Para que lo vean mejor. Eso creo que ahí se ve mejor. Mejor. Ahora vamos con el rojito. Igual. Agua. Agua. Acabo de aprovechar esta agüita que tenía acá. Mucho mejor. Mucho mejor. Esa parte del azul de abajo quedó más chévere. No, mi amarillo es amarillo. ¿Lo ves verde? ¿Será por la luz? Ahí, ¿cómo lo ven? Listo. Sigo con rojitos. ¿Sí? Rojito, un poquito de agua. Esta es agua que tengo de acá. La traigo para que me deslice más fácil. Igual. Métodos. si, si ven como voy haciendo los pelitos delgaditos esto es como si también lo estuvieran haciendo con lápices de color aquí voy a hacer uno que viene aquí ¿se acuerdan la linecita que habíamos hecho que iba cerca al ojito a ver ¿listo? cocinó ahora con el listo ahora con el siena rojizo ¿se acuerdan que así hicimos con rojo y verde? ya casi, ya casi vamos a terminar ya casi los dejo ir a comer yo también tengo hambre yo hoy si no traje galletas entonces un poco y agüita si, porque hay que quemar un poquito si oscurecer este tono que tenemos acá si, como cambia de una sola vez el tono es el rojo con un poquito de verde y esta parte que teníamos acá la voy a matar también a oscuridad ¿sí? pero acá se me fue mi musiquita a ver a ver a ver y Gracias. 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 y delineo el ojito también ven ya como coge vía este animal voy a mirar foto y ya seguimos con el otro ojito muy expresivo lo que necesitamos para esta clase así es este lo que les digo no se vayan a estresar por este trabajo ¿sí? tranquilos, tranquilos respiren, respiren, respiren yo sé que ustedes pueden controlarse si les contara bueno, yo no, no soy tan así de coger un trabajo pero sí conozco a alguien muy, muy, muy cercano que cuando no le queda daña todo y vuelve y empieza y nos pasa todos los artistas tenemos ese nivel de llegar a lograr lo que ya nos habíamos propuesto cuando a veces no se puede, pues no se puede y se vuelve a empezar es como cuando nos caemos pues toca levantarnos de nuevo pero me gusta sobre todo que eh les sirva esto de liberación ¿sí? de porque la pintura esta sobre todo que lo que estamos haciendo de mancha es es tratar de botar botar ahí lo que lo que no nos sirve ¿listo? voy a mirar así con un poquito de luz ya ahora el otro ojito entonces ay no, primero era el verde perdón, perdón, perdón el verde viene de acá abajito ¿sí? y ahora sí voy a hacer con el oscurito ¿sí? y ahí tenemos nuestro otro ojito ahora ese tono grisecito aguadito aguadito esta parte ya se nos tuvo que hacer acá voy a a resaltar otro poquito más esto listo ya te reviso ay ay se ve súper lindo se ve muy chévere se ve muy chévere entonces tranquilos el sábado es lápices de colores para que no me oí y cuando tengan me van contando si consiguen pinturas pues así vamos otra vez haciendo clases de de pintura en vivo ¿sí? voy a conseguir yo sé yo he quedado en que les voy a enviar pero no sé también si es muy caro o no trabajamos definitivamente con lo que hay en la casa para que consigan de pronto los que no tienen unas acuarelas acuarelas papel acuarela unos vinilos eso no es tan caro y dura rinde un montón o sea rinde un montón bam 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 listo seguimos vamos a hacer esta parte ¿sí? para dejar de finita voy a ver si me hace falta de pronto algo por aquí unos detallitos aquí va oscurito aquí en este pedacito viene una gotita oscurita eso vamos a hacer la parte de abajo ¿se acuerdan? que vamos a hacer bien bien los orificios pues los vamos a dejar mientras se seca ahí porque les vamos a poner luego una linecita blanca ahora con este tono y un poco de azul oscuro acá mezcladito aguadito casi como si fuera un acuarelo voy a volver ¿se acuerdan lo que habíamos hecho de el azul clarito pues lo voy a oscurecer con un poquito más con azul oscuro lápices de colores pues sería azul oscuro si en la forma que lo estoy aplicando casi como un acuarelo y limpio los bordes para que no me quede ¿cómo funciona? como el acuarelo los que no han estado limpio pincel seco y como este está cargadito de agua lo que hago es difundir fundir el hambre el hambre el hambre ya y acá y acá igual pan 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 debajo de la boquita que ya lo vamos a hacer oscura ¿sí? primero estoy pasando unos tonos re claros porque ahorita lo que hago es pasar la reoscura mientras se me seca esa parte voy a hacer parte de las orejitas ¿listo? entonces ay perdón me bajé creo que mucho es que necesito porque lo tengo ahí así acá listo orejas ¿cómo van? oscuro primero acá ¿sí? bien oscurito esta parte y esta parte también pero no toda solo como la mitad y ojo con las pelitos que ya venían ahí ¿sí? listo mientras se me seca esa parte amarillo y vamos a aplicar amarillo por acá y amarillo por acá y por acá también y un poquito ¿sí? vamos bien a ver ya casi vamos a terminar lo prometo ¿sí ven? que ya tiene forma lo que primero tenía forma de marranito ahora ya tiene forma de zorrito a ver whatsapp nadie me ha enviado nada listo ahora super bien uy mi Erika vamos muy chévere se ve muy muy chévere tranquila en el vivo también se puede atrasar un poquito el video y ya continúo ¿sí? porque les prometí que vamos a terminar ya casi miren ¿vieron? ya tiene ojos y ya tiene casi la boca estoy esperando que seque y ya prácticamente terminamos ahora en esta partecita el azul claro el que todavía nos quede un poquito de agua agua siempre me ayuda a deslizar la pintura entonces voy a poner todavía no está tan seco unos pelitos ¿sí? azules ahí y otros a este lado van encima de eso negrito ¿sí? de lo oscuro que hicimos ahí ahora sí voy a esperar que seque allá porque allá no puedo hacer nada y me voy a ir acá negro gris negro cromático voy a llamar para que después digan ay es que la profesora dijo que era negro y si se pudo aplicar negro y no y acá sí con mucho cuidado a ver y lo que vamos a hacer es otra vez déjalo un poquito más gruesa y aquí van unos pelitos pequeñitos 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 ¿sí? se suponen ¿cuáles más gruesa no por es Gracias. 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 Luego, ¡ay! Perdón, perdón! Luego rojo, se me abrió porque no se ha secado entonces voy a dejar que ese se seque. ¿Sí? A ver. Monahí. . Gracias. 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 La línea, pues ahí ya le estamos haciendo los pelitos. Igual acá. ¿Sí? Y acá igual, en los bordecitos. Y acá, un poquito acá, en esta parte blanquita. Bueno, creo, creo que ya hemos terminado, ¿sí? Eh, ya sé que fue un poco angustiante. Vamos a hacer este retoque de acá. Este va un poquitico más metidito. Y hemos terminado, mis queridos artistas. Espero que se hayan disfrutado esto. Yo sé que fue complicado, complejo, pero no imposible. Si lo quieren repetir, ahí queda el video de nuevo. Si necesitan, a esto le pueden dar una segunda capa de todo otra vez. Eh, recomendación que sea por las capas que empezamos. Los blancos, primero así, como por eso, lo que está atrás y luego más adelante, más adelante y más adelante. ¿Sí? ¿Sí? A ver. ¿Qué? Lo quiero de abajo. Un par de color, bajo esa capa. Un par de color. Un par de color. Un par de color amarga. Y este. esta clase de acrílicos hicimos acrílicos vinilos, por allá otros hicieron lápices de color de todo, la idea es que no se quedarán sin hacer nada y el sábado nos vemos con lápices de colores estoy pendiente de lo que me vayan a enviar por whatsapp para contestarles que tienen que repetir de tono saturar un poco más y ya entonces el video les queda ahí y a ver, voy a alcanzar antes de despedirme voy a revisar profe, muy chévere a ver, lo veo bien súper chévere súper chévere, los ojos quedaron bien proporcionados muy, muy chévere muy chévere, ustedes porque se dan tanto palo Claudito te quedó muy lindo mi Marce, muy chévere faltan son los otros tonos no te angusties, ahí faltan son más capas de trabajo además que tú estás trabajando con óleo, ¿no? entonces, tranquila ah, listo, listo, listo mi profe sí, algo de la casa puede ser pintura que les haya quedado en la casa pues yo robo un poquito aquí de mis pinturas de la pintura blanca siempre sobra un poquito con esa sirve ah, listo para colores antes de despedirnos a ver, yo creo que voy a tener por aquí el de color pan, pan, pan por acá listo, mientras este se nos seca color ese es fácil son los mismos tonos entonces, yo acá coloco verde oscuro sí, este es mi verde oscuro pan, 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 pan y aquí donde coloqué un poquito de blanco en la parte de arriba lo que hago es disminuir la presión más oscuro, más oscuro si no me da el tono tan oscuro voy a saturarlo un poquito un poquito con azul oscuro sí y se acuerdan que les dije que solo los de lápices de color tenían permiso para negro claramente aquí va negro negro va este borde sí este sería el ojo en colores ¿listo? ay, se te quedó precioso muy chévere muy chévere ay, Erika te quedó muy lindo no hasta el momento así está muy lindo está chévere sí el óleo es más complicado porque el óleo toca esperar a secar unas cositas ay, yo sé Jonathan pero ahí vas bien ahí vas súper bien el proceso va re bien entonces tranquilo dale tiempo a tu proceso termínalo y me muestras cómo te queda listo, Erika vamos súper bien entonces voy a terminar la emisión les agradezco un montón un montón por haber aguantado hasta el final esta clase que sé que por algunos fue algo súper tortuoso pero pero qué pero sé que les va a quedar más lindo ustedes lo pueden repetir me voy a despedir en unos minuticos ya queda el video en YouTube entonces con el mismo link que les envié y para que lo repitan para que lo vuelvan a hacer o para que lo tengan un abracito los quiero mucho y nos vemos el sábado con lápices de colores ¿listo? un abracito un abracito un abracito un abracito un abracito un abracito